Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba Como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novio bella le engañaba Como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Se preparó, se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba Como si nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba